¡Familia Exatlón! ¡Familia Exatlón! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ha iniciado el duelo crucial! ¡El vaquero Kelvin no es rentería contra Johnny Magallón! ¡Dos historias por contar! ¡El vaquero con toda la experiencia de la tercera y la quinta temporada! ¡Johnny Magallón que llegó desde el primer día a la séptima! ¡Y se ganó el beneficio de estar entre las leyendas! ¡Derriba el tótem! ¡También lo hace el vaquero! ¡Apenas la primera batalla de los dos! ¡Se reduce el universo de atletas en la competencia! ¡Hoy se retira uno de estos dos caballeros! ¡También se retira una dama! ¡Respira! ¡Llegan a la línea de la verdad! ¡Al área de la puntería! ¡A clavar un total de tres pelotas! ¡Lanzan los dos! ¡Fayan! ¡Fayan! ¡Esa, esa, esa está bien! ¡Coloca la primera al vaquero! ¡Lanza Kelvin! ¡Lanza Magallón! ¡Falla el vaquero! ¡Ida y vuelta! ¡Un largo trayecto en el ida y vuelta en las arenas! ¡Más feroces del planeta! ¡Regresa el vaquero! ¡Regresa Magallón! ¡Tiene la ventaja el vaquero! ¡Coloca la primera Magallón! ¡Lanza el vaquero! ¡Lanza Magallón! ¡Vayan los dos! ¡Vayan los dos! ¡Le quedaron! ¡Los esféricos! ¡Cerca el vaquero! ¡Y esto es una ventaja! ¡Lanza Kelvin! ¡Coloca otra! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Vaya! ¡Johnny! ¡Está muy bien, Tape! ¡Vaya! ¡Buscando potencia en el lanzamiento! ¡Coloca a otras! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Kelvin no es rentería! ¡Pica adelante en el duelo de eliminación! ¡1 a 0 arriba el vaquero! ¡Buscando potencia en el duelo de eliminación! ¡Buscando potencia en el duelo de eliminación!